Esta fundación de actores y actrices está en 30 años de esta gran gala. Algunos compañeros aquí antes de comenzar esta gala han tenido algunas palabras para otra gran actriz de nuestro momento que es Concha Velasco. Tuviste la oportunidad, si no me equivoco, de trabajar con ella, de compartir escena, de compartir trabajo y tiempo con ella. Pues es que fue muy bonito trabajar con ella y aprendí muchísimo y sobre todo nos reímos mucho y no hay nada en este oficio cuando estás en un plató un día y otro día y otro día, lo que te exige una serie, reírte y pasártelo bien y aprender con una grande, porque realmente es una grande. Nunca se ha quejado de nada, siempre la primera, cuando llega, la última que se va, sin tener nada, ni un gesto amargo, ni nada, ni una mala cara hacia nadie. Yo he tenido la inmensa suerte de trabajar con ella y ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera. ¿Sigues manteniendo relación? Sigo manteniendo relación, espero ir a verla, si puedo, la semana que viene. Esto lo tengo que negociar con Manuel, con su hijo. Y voy a dejar de recibir visitas, iré ya al teatro. Sí, sí, sí. Así que nada, iré a verla siempre que pueda. ¿Te parecieron, ahora que hablas de Manuel, las críticas absurdas que recibieron sus hijos por llevarla a una residencia? Yo creo que no vale la pena opinar sobre eso, sobre esas necedades. Yo creo que uno sabe lo que pasa en su casa y uno siempre hace lo mejor para los suyos y en este caso lo mejor para su madre. Es un comentario hiriente, fuera de lugar, porque como tú bien dices, cada uno sabe lo que tienen que hacer y más ella que está feliz y encantada en esta nueva etapa, podemos decir. Hombre, si ellos han decidido eso es porque es lo mejor para ella. Estoy, vamos, absolutamente convencido. Me haría mucha ilusión verte, estamos seguros. Claro que sí, yo creo que sí. Sobre todo nos vamos a reír y le voy a llevar el premio para que lo vea. Que sé, sé, Concha, si lo estás viendo, si puedes verlo, que te quiero mucho. Qué bonito, te emociona. Te quiero mucho. Muchas gracias. No, felicidades. Gracias. Gracias.